El 90% de las escuelas y unidades académicas que forman parte de la Zona Sur de la Universidad Autónoma de Guerrero se han logrado recuperar de los daños ocasionados por el huracán Otis a casi un año de este fenómeno. La coordinadora de la Zona Sur, América Bautista, indicó que las pérdidas materiales ascendieron a 300 millones de pesos, pero la Federación y el Estado se coordinaron para apoyar los trabajos de rehabilitación. Actualmente todas las escuelas trabajan con clases presenciales, aunque otras adoptan el modelo híbrido por las últimas reparaciones. Hay algunas escuelas, el caso por ejemplo de la Facultad de Derechos, donde todavía doy clases, estamos tres días en presencial y dos días en virtual por el tema de la construcción de un edificio. Durante el huracán Otis, las 50 unidades académicas y administrativas pertenecientes a la Zona Sur de la Aguagro sufrieron daños, principalmente las ubicadas en Acapulco. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.